Gracias por ver el video. Te prometo que cuidaré de ti. Siempre. Los matrimonios concertados son una tradición en las aldeas Gaston. Sin estas alianzas no podríamos sobrevivir. Moriríamos. Queremos enterrar el hacha de guerra. Queremos emprender el camino de la paz. Guagua acaba de convertirse en mujer, así que podéis llevárosla como esposa. No te abandonaré. Nos lo prometisteis. Deberíais haberla vigilado mejor. Los ymedintes están buscando para matarte. Los ymedintes están buscando para matarte. Los ymedintes están buscando para matarte. Los ymedintes están buscando para matarte.